¡Suscríbete! No, no me digas que le dijiste de salir vos por un lado y ya por el otro ¡Suscríbete al canal! ¡Es una bestia! ¿Qué es la nostalgia? Lo que no tenés ¿Yo esta semana podés volver a salir con mi mujer? Me deja pensando ¿Y saliste o no saliste? No, no saliste Te di un bife que sabés que está dormido Pero igual, igual de todas maneras, bueno, pasamos bien Y ahora justo, mirá, viste que vine Esta semana que viene de cocina de olla me dice tenemos que hacer comida de olla porque cae el frío y eso Y claro, hacer comida de olla con pan a veces es un poco más complicado El pan es fundamental para cuando se te termina el plato Pero tenerlo como ingrediente en un plato a veces es un poco Entonces se me ocurrió hacer estos huevos napoleón que son muy fáciles A ver Napoleón era un un gourmet y le gustaba comer sencillo cosas muy sencillas caliente y rápido ¿Qué? O sea que los platos de él siempre siempre se caracterizan Sencillo, caliente y rápido Ahí está Siempre sencillo, caliente y rápido Y entonces este plato lo creó su cocinero para él Y estas vasijas tienen historia Pero cuando venía me dije agarré las cosas y digo pensar que ya tienen 20 años porque estas se las compré para el año de mi hija Belén que ahora tiene 21 Mirá vos cumple el año entonces muy bien 20 años Así que 20 años duran Y duran Había muchas pero bueno Vamos a ir cocinando Te cuento Tengo un poco de aceite que lo puse a calentar ahí Bien caliente ¿Qué le pones ahí? Agito Agito Vos pasate para este lado así me vas revolviendo ¿Cómo no? Mientras yo voy picando Tenés ahí para Tengo acá Siempre tenemos de todo acá Sacalo un poquito porque si no se te va a No porque si algo tiene que estar Caliente Sí Vos sabés que muy bien Si bien para alguna cosa Contame los ingredientes Ajo Empezamos con Dos dientes de ajo Un morrón Un morrón verde ¿Puede ser del color Verde? Verde Verde La receta original Dice verde Verde Si Napoleón lo quería Verde Ahora si lo podés Arrimar Quien soy yo Para decirle lo contrario Ahora si querés Si lo podés arrimar Perfecto O sea que vamos a hacer Un sofrito con eso El tema es que no se nos Pase el ajo Por eso lo retiramos Un poquito Claro Porque el ajo en sí Cuando vos cocines con ajo Siempre va en el aceite frío Acá ya estaba re quencho Y acá estaba ya Porque viste que con los tiempos De la El tiempo tirano Con nuestros tiempos No, no A veces Después se voló ¿Te cortaste? Sí Porque es televisión ¿Verdad esto? ¿Crees que yo siga y te vas a...? No, para nada Para nada No va a ser la primera vez No, no Pero anda, anda, anda Anda que yo sigo cortando ¿Te parece? Sí, sí Es esta sola la que pasa Dejame a mí Yo pongo esto Yo pongo esto acá Yo voy a... A ver Ahí Pongo acá Ya está Corré Y poné ahí Muy bien Churrasco no querés hoy ¿No? Anda, anda, anda ¿Qué te haces? No, para nada Yo con una mano solo puedo Ahora Sofí, trae algo a Leo Por favor Algún sitio No, no Pero mirá Lo tengo ahí Lo tengo Está bien Lo tengo Para que estés un poco más cómodo Un guante guay Bueno, dale ¿Vos estás ahí? Yo estoy acá Vos decime yo hago todo Vos vas a tener que Ahora Sí, no tenés otra Vos vas a tener que cocinar Porque yo Ya Vos decime Vos sos Tabárez Y yo soy ¿Qué puedo hacer? Ahí Mitad del sofrito ese Para cada Ah, ya lo ponemos acá ¿Ya está pronto para poner? Ya está Apenas se transparenta Empezamos Mitad y mitad Mitad y mitad, chicos Vamos Yo te acento el trato Y lo hacemos todo rato Ay, no hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Ahí va bien, mitad y mitad Sí, mitad y mitad Listo Perfecto Ahora Vamos a Parejamos Parejamos Ahora Croutons Croutons Le pongo acá croutons En las dos Quedo bien parejo, ¿no? Sí, quedo parejito Croutons Así Por todos lados Sí Abundantecito Ahí 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 está Un poquito más para este Perfecto ¿Está? Y ahora la muzarella Musa Acá tenemos Musarela Musarela en cubitos La tenemos O sea que hasta la pusimos Ajo Cebolla Morrón digo Ajo Morrón Cebolla Los croutons Y la musarela en cubos Yo pongo todas, ¿no? Sí, ponerlas todas Porque Mariela, qué rico Qué rico queda esto Paray, no miras que después va arriba Estoy haciendo rápido Porque Napoleón quería Sencillo Y rápido Sencillo, rápido y caliente No, no, no Voy aguantando bien Aguanto bien Diego, aguanta acá No, Diego Pará Ahí Ahora lo que tengo que hacer es Tratar de Ahuecar Ahuecar un poquito Y ahora el huevo Y ahora el huevo Ya Casi Ya el huevo, ya Sí Vamos a hacerlo ¿Te animás con la mano sola? ¿Te animás con la mano sola? Señores, con una mano sola El gran leopardo Humille, pardo Humille Humille Pero podemos hacerlo este De repente Acá quedó una cajadita La sacamos Con dos ¿Dos? Porque somos muchos Este más grande Lo vamos a hacer con dos Dos piezas Muy bien Napoleón, tomá Va doble para vos Y ahora Así Así como está Al horno Lo vamos a Poner un poquito de Sal De sal Y al horno Poca sal Porque Miguelito Quiere venir a probarlo Y no puede Sí, sí, no Está Ahora al horno Al horno Este de doble yema Doscientos Diez minutos Doscientos Diez minutos En doscientos El horno a doscientos Diez minutos Hasta que se cocine el huevo Ahí está El huevo se cocina Sobre todo Y está pronto Sobre todo Sobre todo La clara La clara Porque después me gusta Que quede mojadito A mí también Y después le vamos a poner Un poquito de perejil Por encima ¿Está? Y ya está Un poquito de perejil Y yo me voy a curar Vos saldá Voy a pasar por acá Que ya está el doctor Y después le vamos a hacer Una lazita de cosas Ya le llevo el pedazo Que le quedó acá De Leo No, no, pero viste que Él tiene todas las técnicas Es el número uno Es el número uno Ya está, ya está Se operó Se operó acá Él solo, él mismo Es notable, Leo Nos quedamos acá Nos quedamos acá Porque ya vamos a sacar Estos huevos de Napoleón Sencillo Rápido Y caliente Como quería Napoleón Bueno, están disfrutando Solitos ustedes Por lo que veo Acá estamos Están comos Ustedes estaban comos Acá están Después que la sacaste del horno De perejil por arriba ¿Qué le pusiste? Le puse un poquito de perejil Perejil y ralladura de limón Y un twig ¿Qué? ¿Por qué la ralladura de limón? Porque le dan un... Bueno, engorden Engorden solos entonces Si lo comparten Luego acaba de romper la yema Y es como... Napoleón Mirá Napoleón Qué rico Es pornográfico esto Ah, y come delante nuestro Así sin compartir Qué feo esto Rápido y caliente Así lo quería Napoleón Así lo hizo Leopardo Con ajo Morrón Cebolla Croutons Muzarela Huevo Perejil y ralladura Sencillo, sencillo, rápido y caliente Era el propio Napoleón Que muchas veces Entraba también en calor Y el tipo Y el tipo Se ponía así Como decía Voy a atacar Voy a atacar Voy a atacar Viste Póngame la chaqueta Que estoy de apurado No, no, no Con esto cerramos Escuchame Historia y cocina De la mano Tenéis que saber Lo que me pasó La última semana Muchas gracias ¿Qué te pasó? Señores Hasta mañana Buen lunes Nos reencontramos Ocho y media Chau, chau Hasta mañana